En mi crónica de esta semana, abordo el tema de médicos, trabajo y otras cosas. Desde el 2018, en la campaña del entonces candidato a la presidencia de la República, López Obrador, uno de los temas era el abandono de hospitales y clínicas en diversas regiones del país. Esta situación solo se atribuía a los supuestos defectos del financiamiento del Seguro Popular y a la falta de planeación de los gobiernos estatales. En pocos meses de gobierno, se dieron cuenta que el problema de la no ocupación de la infraestructura era más complejo y una de las causas más importantes era la existencia de plazas vacantes en zonas de alta inseguridad y poblaciones pequeñas o rurales que eran poco atractivas económicamente para los médicos especialistas. Entonces, el diagnóstico del gobierno, en vez de mejorar, empeoró. Y desde el Palacio Nacional se empezó a estigmatizar al gremio de los prestadores de la salud. En varias ocasiones, se les acusó de traicionar a su profesión y motivarse por cuestiones mercantilistas. Nada más ajeno a la realidad en una profesión que exige sacrificios personales frecuentes y una enorme dedicación al estudio y a la práctica. Y desde ese momento, pareciera que la política hacia los médicos ha sido una serie de ocurrencias que solamente han ido agraviando a este grupo social que arriesgó su vida durante la pandemia. Fue un ejemplo de solidaridad social. Y sin embargo, se les acusa de que no quieren ir a las zonas lejanas por cuestión de dinero. Y esto no necesariamente sea cierto. Primero, hay que analizar la estructura de salarios de los médicos que están desequilibradas externamente, es decir, respecto a otras profesiones y otros servidores públicos e internamente, respecto al pago diferenciado que se hace en distintas instituciones de igual naturaleza. Para profundizar sobre el tema, nos invito a leer mi artículo de esta semana. Soy Carlos Matote.